¿Te gusta viajar? A mí me encanta. Me apasiona descubrir nuevos lugares y conocer nuevas culturas. El mundo es un lugar precioso, pero tristemente está dominado en gran parte por las tinieblas. El enemigo ha conseguido implantar un sistema al que conocemos como el mundo y se ha erigido como el príncipe de ese mundo. Sin embargo, Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él ha vencido al diablo y nos da la victoria contra su mundo, contra ese sistema de tinieblas. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es lo que la fe hace en tu vida. La fe te lleva a vencer las tentaciones. La fe te ayuda a seguir adelante en medio de las adversidades. La fe te llena de gozo cuando la tristeza quiere atraparte. La fe te hace sensible a la voz de Dios aún en medio del ruido que nos envuelve. La fe te hace brillar en medio de las tinieblas. Querido amigo, tu fe ha vencido ya al mundo. Fíjate en el tiempo verbal que usa el pasaje bíblico. Tu fe ha vencido ya al mundo. No tienes que seguir peleando para ver si consigues obtener victoria en esas áreas. Tu fe te ha dado ya la victoria sobre ellas. La única pelea que tenemos ahora es la de la buena batalla de la fe. La batalla por mantenernos firmes en esa fe. Tu fe no solo te da la victoria, sino que bendice a los que están a tu alrededor y transforma al mundo. Deseo que las 7 claves que he compartido contigo durante estos días sean de gran bendición para tu vida y que te ayuden a desarrollar este tipo de fe en tu vida como nunca antes. No olvides que puedes descargar la guía de estudio más abajo para así recordar y profundizar en lo que has aprendido durante estos días. Eres un milagro. ¡Gracias!